¡Tenemos mangas nuevos! ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y les quiero mostrar los tres mangas que el planeta me envió, que la verdad son preciosos, pre-si-osos. El primer tomo que tenemos aquí es Life, Caminando Contigo, de Miyatokukura. Debo decirles que este es un manga que ya le tenía muchísimas ganas, puesto que siempre lo veo en Instagram y todo el mundo dice que es de esas historias que uno necesita leer sí o sí. Así que ya tenía mis ojos lujuriosos puestos sobre este manga, nada más checando para ver cuándo planeta iba a traerlo y obviamente fui la más feliz. Y es que lo que tengo entendido es que este Biel nos cuenta una historia preciosa. Vamos a conocer a nuestros dos protagonistas a tal profundidad, que según dicen, uno como lector no puede evitar encariñarse con estos personajes y sentirse orgullosos por lo que les va a pasar en la vida. No les voy a decir la sinopsis porque no quiero buscar más información de este manga, simplemente quiero leerlo y espero que me guste tanto como todo el mundo dice. Voy a leer todo el Biel que se me cruce en el camino porque amo estas historias. El segundo manga que nos llegó es Sirius, Twin Star de Ana C. Sánchez. Y por favor chéquense esta portada, ¿no es una de las cosas más hermosas que han visto en la vida? No les miento, les juro que desde que me dieron este manga no he dejado de verlo porque esta portada me parece una de las cosas más preciosas del mundo. De hecho ya le tomé como 20 mil fotos, así que si lo ven en mi Instagram muchas veces, lo siento, es simplemente precioso y quiero compartir esta portada. Como ya se imaginarán, este manga es de una autora española. Es un manga que se recopiló en este tomo único tras su serialización en la revista Planeta Manga. Sí, esas súper chonchotas revistas que les enseñé en el unboxing pasado de Planeta. Que por cierto, no me he olvidado que les debo el video de Planeta Manga, es simplemente que hay tantas cosas que quiero decirles de esta revista que no estoy muy segura aún de cómo querer manejarlo, pero les prometo que ando trabajando en eso. Lo primero que tengo que decirles de este tomo es que me sorprende bastante su arte. Y es que chequense estas ilustraciones, no me digan que se podría mimetizar entre cualquier otro manga japonés. Y esta edición en concreto cuenta con algunos detalles que no se vieron cuando se publicó en Planeta Manga, como algunas páginas a color que la verdad están preciosas, un epílogo y algunas viñetas completamente nuevas. Y vamos a ver una vez más esta portada porque sí, lo siento, sigo enamorada de ella. El último tomo que nos llegó en esta ocasión es Yo sé, el tigre y los peces. Historia original de Saiko Tanabe, quien escribió la novela ligera, y Nao Emoto, quien hizo el manga y el diseño de los personajes. Y estoy muy feliz de que este tomo finalmente haya llegado, porque quiero hacerles una reseña donde les muestre los dos tomos que componen esta historia. Porque si recuerdan, en el video de la mole les dije que sí valía totalmente la pena pagar por estos dos tomos, y por ahí me comentaron que se les hacía un poco excesivo para lo que era, y la verdad es que no amigos. Y es que la historia es realmente preciosa. Créanme cuando les digo que es una historia que no van a poder olvidar en mucho tiempo. Además de la historia tenemos estas preciosas ilustraciones que de verdad me tienen enamorada, porque complementan bastante bien la historia. Obviamente no les voy a contar más de la historia porque pienso explayarme más en el próximo video. Pero una vez más voy a reiterarles que sí, vale la pena totalmente cada peso que inviertan en estos dos tomos. De verdad, créanme. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estos fueron todos los mangas que Planeta Comic me hizo el favor de enviar. Cuéntenme en los comentarios si ya leyeron alguno, si van a sumar próximamente uno de estos a su colección. Por ahora yo me despido, pero les recuerdo que tengo una cuenta de TikTok y una de Instagram donde pueden seguirme también. Cuídense mucho y espero verlos en un próximo video.